Qué duro que se nos hace a las mujeres muchas veces de abrirnos campo, ¿no? Y he sido objeto de muchos ataques, quizá por mi misma condición de mujer. Y en muchos casos se cree que las mujeres somos débiles por ser mujeres. ¿Cuántas de ustedes sacan adelante a sus familias solas? ¿Cuántas de ustedes impulsan muchas veces a sus parejas a salir adelante? ¿Cuántas de ustedes, mujeres de mi patria, sostienen los hogares, sostienen sus hijos, los sacan adelante y muchas veces solas? Las mujeres somos muy fuertes y somos capaces. Somos esos seres que somos capaces de dar luz, de dar amor, pero de ser firmes, fuertes, valientes y de luchar por sacar adelante nuestras familias. Con esa misma fuerza yo voy a sacar adelante a mi patria.